Serios, porque miren, vamos a ser muy sinceros, el tema del caso del clan Andrade fue un tema que dio la vuelta al mundo por este señor que secuestraba, violaba y maltrataba a niñas menores de edad. Y una de estas niñas fue Karina Diapor, que cambió radicalmente a los 12 años, cuando Sergio Andrade se la llevó con promesas al éxito. Ahora, a más de 20 años, la actual conductora de noticias allá en Texas, cuenta su historia llena de torturas, maltratos y además, abuso sexual. Chequen nada más lo que sucedió. Fue en el año 2000 cuando Karina Diapor declaró durante más de 8 horas frente a un juez en Ciudad Juárez, Chihuahua, en contra de Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel, mejor conocida como Mari Boquitas, por abusos sexuales y físicos. 18 años después, Karina Segura está lista para hablar del tema y se dedica a dar conferencias platicando su experiencia. Y yo recuerdo muy bien de las primeras veces que yo vi a esta artista. Yo estaba pequeña, la primera vez que la vi tenía 7 años. Yo recuerdo que ella me abrazó cuando me conoció y me agarró la cara. Me acuerdo y me decía, ¡ay, qué linda niña! Y yo en aquel momento podría haber metido las manos al fuego por esa persona. A los 12 años esta artista me invitó a mí a estudiar música. Así que a los 12 años comencé a vivir abuso sexual por primera vez. Abuso sexual por una persona de 40 y tantos años. Empecé a vivir abuso psicológico. Se nos dejaba sin comer. Días, yo llegué a durar hasta 4 días sin probar alimento. Porque a nosotros no nos permitían ir al baño. Cuando teníamos necesidad, durábamos horas, hermanos, aguantándonos. Y si nos hacíamos, nos golpeaban. No podías hablar con nadie. Si se te veía hablando, incluso con otra de las niñas que estaba ahí, te golpeaban también. Este lugar en el que estábamos, lo puedo decir el día de hoy, era una secta. En realidad funcionaba como una secta. Con un líder, con castigos, con aislamiento, con sometimiento, con temor. Y dentro de todo esto, hermanos, en una ocasión, dentro de esos juicios, a mí se me sentenció a 500 latigazos con cable, con esos cables. Y yo me desmayé. Y cuando yo volví en mí, este hombre me estaba abusando sexualmente. Y yo en esa desesperación, hermanos, muchas veces pasó por mi cabeza el quitarme la vida. Qué asco de fulano. Sergio Andrade, qué monstruo. Está libre, está libre el cuate. Vivo en Cuernavaca. Y da clases de música a niños. Yo no entiendo por qué hay papás que mandan a sus hijos a llevar clases de música con Sergio Andrade en Cuernavaca. Yo no sé quién está peor, si el señor o los papás de estas criaturas. Es cierto, es cierto. Tenía ella 12 años cuando ya abusaba sexualmente de ella, el cuarenta y tantos. Ahora, yo creo que eso tiene que ser una gran enseñanza para toda la gente, de que no podemos entregar a nuestros hijos o hijas, porque también los niños corren mucho peligro, a una persona que ni es de tu familia. Bueno, si son familiares, el mayor índice de abusos sexuales son de familiares. Exacto. Del abuelo, del tío, de conocidos. Investigando con Karina Yapor, bueno, más bien ella platicó abiertamente sobre todos los abusos y todos los maltratos que Sergio Andrade le daba a ella y a las chicas. Y mire, vivió torturas tan imaginables, pero la prueba más difícil fue cuando a los 14 años intentaron obligarla a abortar. Aquí ya lo comenta. Dos años después de haber llegado con Sergio Andrade, Karina quedó embarazada de un varón, a quien estuvo a punto de perder por un aborto, por orden de Sergio Andrade. Yo a los 14 años quedé embarazada por violación. Yo no sabía que estaba embarazada. Porque desde que yo llegué ahí, caí en estado de anemia. A mí se me traslada a la ciudad de Houston para abortar a ese bebé. Y el primer doctor dijo que no se me iba a hacer el aborto, porque ya tenía yo demasiado tiempo de embarazo. El segundo doctor dijo que si me llevaban el día siguiente en la mañana me lo hacía, que ya después ya no, pero que había muchos riesgos. Así es de que había que firmar unos papeles donde se hacía responsable la persona que me estaba llevando, si me pasaba algo. Y entonces hermanos comenzaron a ver a mi bebé en la pantallita de la sonografía. Y yo empecé a ver cómo se movía. Vieron las partecitas y todo y dijeron que era una niña. Y cuando esta mujer que me llevaba, que era Mari, Mari fue, me llevó. Cuando Mari le habla a este hombre que estaba en España en ese momento y le dice que iban a tener que firmar unos papeles y todo eso, y que era una niña, el hombre se desiste. Este hombre en su maldad pretendía el incesto con sus propias hijas. Por eso si era niña no había tanto problema de dejarla nacer, pero si era varón había que hacer el aborto. En una exploración, ya antes de aliviarme, de parir a mi bebé, se dan cuenta de que es varón. Y él me dice que en cuanto nazca el niño se va a deshacer de él. Así es de que cuando nace el niño, yo tuve a mi bebé. Y en donde me alivié, me acompañó una mujer del grupo. Yo no pude besar a mi bebé porque era varón. Cuando ya llegamos a la finca en la que vivíamos, a mí me lo quitaron. Ay, no, qué historia. Esta finca es en España, definitivamente. Es en España, ahí es cuando estaba. Es importante el relato de esta chica, lo hace ella en confianza en su iglesia, lo sube en las redes sociales, nosotros lo tomamos de ahí y lo compartimos con ustedes, porque como dice Mitch, yo no puedo entender cómo un papá o una mamá, con los antecedentes de que este infeliz estuvo hasta en la cárcel, que ahí debería de seguir, violó, abusó y demás, y va y lo inscribe, entra y le paga, entra para que educa a tus hijos, eduque cuando es el peor monstruo, de los peor monstruos que he visto. Hay una tercera parte todavía de estos testimonios, que como dice Guse, ya da por parte de su iglesia cristiana. Más adelante se los vamos a mostrar de primera mano. Y bueno, si quieren, podemos hablar de esto. Sí, para más adelante pasar a la tercera parte. Exactamente, vamos a verlo y ahorita comentamos de esta situación. Mejor lo de Alex Intec, mejor, para que dejara a la gente. Oigan, pues vámonos con, híjole, esta información que a lo largo del programa nos ha tenido en suspenso. Karina Yapor, que en su testimonio de vida habló sobre todo este trágico momento que vivió junto a Sergio Andrade y a las demás chicas del clan. Fíjate que reveló grandes atrocidades que vivió bajo su yugo. Y en esta tercera y última parte les vamos a mostrar el terrible momento en el que relata con detalle, fíjese, cómo estuvo a punto de morir. Después de haber perdido a su hijo, Karina se enfrentó a otro gran reto. Yapor estuvo a punto de perder la vida por un castigo. Y a los días de haberme aleviado, hermanos, yo todavía traía la pijama del hospital. Vivimos en una finca en Málaga, España, a las afueras. Y en esta finca había un canal que abastecía de agua, la finca. Y estaba nevado, mi niño nació en diciembre. Y se hizo lodo y se tapó el canal del agua. Y me pusieron con dos cubetas, como de pintura, a llenarlas de ese lodo. Y yo las tenía que agarrar y cargar, e irlas a tirar al otro lado del terreno. Y me dijeron que tenía que hacerlo rápido y sin ensuciarme. Y obviamente me ensucié. Y este hombre me mandó a hablar. Y me mandó a quitarle ropa completamente. Y me dijo que jamás en mi vida yo me iba a volver a vestir. Hasta que entendiera lo que era obedecerle al pie de la letra. Y mandó a traer dos bolsas de plástico negras, de basura. Y me pusieron una bolsa como si fuera playera, sin ropa interior y sin nada. Y la otra bolsa por abajo como si fuera un chorro. Y amarrada con un pedazo de hule. Y me sacaban todos los días a las cinco de la mañana, en la finca, en el frío, a trabajar descalza. Cuando me metían a la casa en la noche para dormir, yo tenía que quitarme las bolsas de plástico. Yo me ponía en una esquina de la habitación y me abrazaba las piernas y me tapaba con el cabello. Y duraba toda la madrugada abrazada en un rincón para darme más calor. Cuando pasaron como diez días de esto, yo empecé a sentir que ya el corazón se me estaba parando. Hermanos, me empezó a entrar como unos ataques de desmayo. Y me agarraron entre él y Mari. Y me metieron a una regadera con agua hirviendo. Yo sentía que me estaba cayendo agua helada, hermanos, de lo congelada que estaba. Cuando me tuvieron un rato ahí bajo esa regadera con el agua hirviendo, me sacaron y me pusieron sudaderas, calcetines, ropa, así. Me taparon con gobertores y me empezaron a tomar el pulso cada 15 minutos. Y me empezaron a dar azúcar para que tomara calorías mi cuerpo. ¿Sabes qué, hermanos? Yo estuve a punto de quedarme ahí por hipotermia. Sin duda alguna, la mejor manera en la que está sanando Karina Ayapor estos terribles momentos de su vida es compartiéndolo con el público. Está sacando adelante a sus cinco hijos, trabajando. Es la titular del noticiero más importante de todo el estado de Texas. Está trabajando en una cadena de noticias muy importante. Tiene un hijo autista con quien también ella ha sido un respaldo. Ha sido su padre y su madre. Ha sido una mujer que ha salido adelante de esta terrible situación que le destruyó y le marcó la vida. Es que imagínate un infeliz de este, puede destrozar la vida. La niña ha costado 12 años. ¿Cómo? ¿Pero cómo tienen razón? ¿Y cómo los papás tienen que estar tan atentos, atentos en un hombre? Tanto como los niños con las niñas. Niños y niñas, los dos corren peligro, mona. Exacto. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.